¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿A dónde vas, bro? No, aquí, ahí Me quieren matar todo el mundo No, no, tú estacionas y no golpeas Ahí no va a pasar nada Ok Tu, 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 tu Y one double, two double one ¿Qué hace? Yo voy a ir revisando lo hace todo Baja del coche Baja del coche Sí, sí, ya voy Baja, que te miento de hostias Oye, estos asientos son de... De piel, ¿no? Baja del punto, coche Son de piel, ¿no? Y me saca... Baja del coche Baja del coche Es permiso para montarlo Es joder mis ojos ¡Goma, cabrón! Espérate, que si no se baja... Mira, si se baja el coche, lo mato Y si no, lo secuestro Ciérralo, déjalo ahí Déjalo ahí, ciérralo, ciérralo y coche Sí, sí A ver, ahí se os va a quedar Hasta que nosotros nos pongamos la gana Eh, uy Cuidao, 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 cuidao ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fui, me fui, me fui Tú, tú, tú Mátalo, mátalo, mátalo 7-3-6 Reportao, reportao Reportao Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya está, bro A ver, para Para, para, para Ahora